Año a año llegan miles de turistas para disfrutar de la nieve, pistas y hotelería de Valle Nevado. Para celebrar los 25 años, el Centro de Esquí inauguró el proyecto Góndola, una telecabina de montaña que permite trasladar a los esquiadores y también quienes quieren dar un paseo hasta los 3200 metros de altura. La idea es justamente dar a los turistas que van todos los servicios y que además puedan llegar hasta la media montaña, no necesariamente esquiadores, sino que también gente que quiere ir a caminar, a pasear o acompañar a otros que van a aprender. Este proyecto la verdad es que nos posiciona dentro de lo que son los centros del primer mundo. O sea, hoy día gente que ha estado en centros importantes de Estados Unidos, que ha realmente impactado cuando va a nuestras instalaciones y ve, no se espera, este nivel de inversión de infraestructura para un centro de esquí chileno y sudamericano. Un proyecto que tanto los turistas extranjeros como los nacionales aplauden. O sea, yo creo que esto sitúa a Bahía Nevado como uno de los centros líderes a nivel sudamericano. Por ejemplo, Bariloche hace mucho tiempo que funciona con Góndola y sobre todo cuando hace frío, es como agradable estar temperado adentro. Es muy moderna, muy buena y perfecta para el lugar de acá. Son 70 cabinas con capacidad para 6 personas cada una, un proyecto que significó un gasto de 16 millones de dólares. Estamos pensando en recibir alrededor de unos 110, 120 mil. Además, la gente que va a los hoteles o departamentos que arrendamos, estamos pensando en otros 60 mil más. O sea, estamos hablando de 180 mil y más los pases de temporada. Yo calculo que vamos a andar en el orden de las 220, 230 mil visitas durante este año. La góndola está emplazada en este sector de Bahía Nevado, donde los turistas pueden comprar sus tickets, acceder a los distintos servicios, restaurantes y todo lo necesario antes de comenzar a hacer deporte. La idea es que la experiencia de vivir la montaña sea única. Ahora, eso es lo que los turistas han podido constatar y son los brasileros los que por estos días disfrutan de nuestra cordillera. He podido ver que hay bastante brasilero, pero también hay harto chileno, así que podemos decir que está un poco equilibrado. Muchos brasileros siempre acá. De esta manera, Chile se consolida a nivel internacional como un destino turístico de montaña y esta góndola posiciona a Valle Nevado como uno de los centros de esquí más modernos de la región. Mónica Araya, CNN Chile. ¡Mónica Araya! Gracias.